¡Suscríbete al canal! Les deseo todo lo mejor, que sean felices, que se respeten, que se amen. Veo cómo se miran, tienen una luz especial, una chispa impresionante. Les deseo todo lo mejor y éxitos en todo. Que emprendan este camino hermoso y maravilloso llamado vida juntos. Que siempre vayan para adelante y tengan mucha gracia en su casa próxima. Así que nada, les deseo todo lo mejor y nada, pasen la linda. Me encanta verte con Josie juntos, porque me parece muy, muy linda. Quiero mucho, de verdad, toda la felicidad del mundo. Y señor José Jaim Sashat, le pregunto si la acepta como su esposo. Sí, acepto. Señorita Belén Dora Cheme, ¿lo acepta como esposo? Sí, acepto. officio, de verdad, suene que me agradezco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!